Diez hondureños más, entre exministros, exgerentes, políticos, empresarios, un alcalde y otro diputado actual, fueron incluidos en la nueva lista Engel por corrupción, sobrevaloración, sobornos, entre otros delitos. Muchos consideran que no es una novedad que hayan sido incluidos estos personajes, sino una vergüenza que desnuda el sistema de justicia hondureña, donde los ahora desvisados son señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Claro, claro que hay debilidad en el Estado de Derecho. La corrupción socava justamente eso, socava la democracia, socava las instituciones, porque viene a ponerlas a servicio no de la justicia, sino que al servicio de estas estructuras criminales que históricamente han operado en el país. Lo cierto es que no es una sorpresa, pero sí debe profundizarse en las investigaciones. Porque la lista Engel es una parte política de Estados Unidos, ya sabemos cómo funciona, la política de Estados Unidos. Una cosa es el sistema de justicia. ¿Qué es lo que está en Nueva York? El sistema de justicia. Allá está el juez Castel en el sistema de justicia con los narcotraficantes, con los pedidos de extradición y con los que ha condenado por narcotráfico o por lavado de dinero. Y otra cosa es la política de Washington. En Washington, ahí la política se mueve según sus intereses geoestratégicos. No se puede tener una doble moral. Bueno, ese es el proceso, ese es lo que hacen los Estados Unidos como un castigo al combate a la corrupción. Y aquí es donde entra el Ministerio Público, a la cual debe de hacer las investigaciones correctamente en favor del pueblo hondureño. El año anterior ya habían aparecido 15 personajes de la vida nacional en este programa, a los que les eliminan las visas de ingreso a los Estados Unidos e imponen suspensión de sus bienes muebles o inmuebles, propiedades o cuentas bancarias que tienen en el país del norte. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.